Dios siempre ha querido lo mejor para la familia siempre ha querido tenerla unida siempre ha querido bendecirla y siempre ha querido conducirla amén pero por causa de la desobediencia vienen las consecuencias Y la pregunta en esta noche es que es una familia amén que es una familia quizás muchos dirían que una familia es un grupo de personas conformadas por un padre por una madre e hijos amén Y si tienen razón una familia se conforma por estos individuos pero realmente estas tres personas forman una familia hoy hay algo especial Que los hace los que los hace llamar familia estuve investigando y mirando y se dice que hay un vínculo muy importante que hace que se forme una familia Y esa es la unión amén estar unidos cuando hay una familia unida entonces hay victorias encontré una frase que me llamó la atención y la quiero traer en esta noche Que dice familias fuertes hacen iglesias fuertes iglesias fuertes hacen una sociedad fuerte amén Así que tenemos una tarea muy importante y tenemos una tarea por la cual nos tenemos que preocupar y es por fortalecer nuestra familia Tenemos el deber y la obligación con Dios de ayudar a nuestra familia de guiar a nuestra familia de corregir a nuestra familia destruir a nuestra familia Pero esto no se puede hacer por nuestras propias fuerzas porque si lo hacemos por nuestras propias fuerzas fácilmente fracasamos Para poder hacer todas estas actividades se necesita de la ayuda más grande y más maravillosa se necesita de la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores Si hay alguno que lo crea así porque no le da un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta noche En la familia siempre se necesita un líder en la familia se necesita alguien que oriente se necesita alguien que tome decisiones trascendentales Porque van a llegar situaciones van a llegar momentos donde se deben de tomar decisiones que van a trascender en la vida de una familia Se necesita tener carácter para poder tomar decisiones pero ante todo se necesita la dirección de Dios para que la decisión que se tome sea la correcta y sea la adecuada En muchas familias quizás ha faltado el padre ha faltado la madre quizás por muerte o quizás porque se ha ido De pronto el que se ha ido es la columna vertebral de esa familia es la persona que siempre ha liderado es la persona que siempre ha ayudado Es la persona que siempre ha tenido el empuje para que sus hijos su esposa y todo lo que le rodean salgan adelante Pero cuando no está el papá ahí hay una mujer que ha aprendido del hombre y puede sacar adelante sus hijos En esta noche necesitamos una iglesia que se deje conducir por el poder del Espíritu Santo En esta noche se necesita una iglesia que prepare hijos para el reino de los cielos se necesita una iglesia que prepare esposos que prepare esposas para el reino de los cielos Porque nos hemos preparado para muchas cosas aquí en la tierra y es importante y es admirable de las personas De cómo usted ve las personas como se esfuerzan para sacar una carrera adelante un negocio adelante para poder sacar adelante un arte Algo en el cual se sustente y se siente bien Pero será que eso está en el primer lugar el primer lugar de todo es que nuestras familias sean salvas Es que nuestras familias vayan a heredar el reino de los cielos Así que mis hermanos necesitamos que el Señor Jesucristo nos dirija que el Señor Jesucristo conduzca a nuestras vidas Que Dios conduzca a nuestro hogar no hay nada más seguro cuando sabemos que la persona que va al volante es una persona con experiencia Cuando va a una persona que no tiene experiencia en manejar un vehículo se corre el riesgo de que se estrellen se corre el riesgo de que se volquen se corre el riesgo de que pase cualquier accidente O sea que la tripulación en pocas palabras no va segura pero cuando nosotros le damos el volante a una persona que tiene experiencia Que sabe es un viaje seguro así en la vida así la familia tenemos que tener en cuenta que Dios sea y que conduzca nuestra familia Nuestra familia porque así tendremos un viaje seguro hacia la eternidad por los siglos de los siglos Será que en esta noche hay familias que quieren estar con el Dios Todopoderoso por la eternidad Será que tu familia va en ese vehículo en el cual tú vas conducido por Dios si miramos el retrovisor entonces nos daremos cuenta que tenemos sillas vacías De pronto no está mi hijo no está mi padre no está mi hermano pero hoy tenemos la oportunidad de que esa silla vuelva a ser ocupada por nuestra familia Se necesitan personas líderes se necesitan personas que saquen la casta que saquen lo que tiene adentro que se midan para qué están hechos y cuál es el Dios al cual le sirven Se necesitan personas se necesita iglesia con carácter para rescatar tu familia El enemigo siempre ha querido destruir la familia desde el principio Pero Dios a una familia que ora a una familia que le busca a una familia que se deja orientar siempre le da la victoria amén Porque Dios creó la familia con qué objetivo Dios creó la familia Dios creó la familia Primero para que glorifiquen su nombre será que tu familia está glorificando el nombre del Señor Jesús Dios creó a la familia para tener una excelente relación con ella Dios creó tu familia para que tus hijos para que tu esposa para que tu esposo tengan una relación excelente con el maestro De todo el mundo Dios nos creó para que nos comuniquemos con él para que le sirvamos a él para que lo tengamos en cuenta en todo Dios creó tu familia y creó mi familia para bendecirlas y hacernos partícipe de todos sus beneficios Entonces tenemos un tesoro grande allá en nuestro hogar tu esposa tus hijos tu esposo es el tesoro más grande que Dios te ha dado acá en la tierra Cuídalo cultívalo atesóralo defiéndelo y guíalo para que sea salvo amén Dios creó la familia con un objetivo especial y es para salvarla y tenerla con él por la eternidad No perdamos el rumbo y no perdamos el objetivo que Dios ha puesto en nuestra vida No nos dejemos engañar ni nos dejemos deslumbrar por las cosas que el enemigo nos muestra en este mundo Muchas veces pensamos que son etapas es la tapa de mi hijo es una tapa de mi esposa estoy viviendo una racha pero no es así El enemigo es astuto y sabe por dónde entrar las zorras pequeñas dañan los grandes viñeros Pero un líder un padre o una madre Que siempre busca la dirección de Dios tiene la capacidad para discernir lo que está sucediendo en su hogar Así que es tiempo de alertarnos es tiempo de sacudirnos es tiempo de que estemos atentos porque el reino de los cielos se acerca Y yo quiero que mi esposa y mi hijo sean salvos es mi responsabilidad Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad Y nuestra responsabilidad es nuestra familia Si hay alguno que cree esta palabra le tengo que leer un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores El Señor Jesucristo diseñó una familia Y el eje central de la familia El eje central de todo el que está en primer lugar es Dios Amén El que está en segundo lugar es el papá Que es el encargado que es el líder espiritual de la casa En tercer lugar se encuentra la mamá Y la madre cumple un rol muy especial Las mujeres son muy hermosas y las mujeres siempre se preocupan por su físico Pero hoy Dios quiere que la mujer así como se preocupa de su físico También se preocupe de su corazón Porque cuando una mujer tiene un corazón sensible y un corazón de amor Esa mujer ayuda a su hijo emocionalmente No lo trata mal, no le dice malas palabras Lo corrige con amor, lo orienta con amor, lo aconseja con amor Pero eso solamente lo hacen las mujeres Que han buscado el eje central Que han buscado la presencia de Dios Y en cuarto lugar se encuentran los hijos Que son los que hacen la unión de una familia Que son los que hacen la unidad de una familia Que son los que motivan a una familia a seguir adelante A sacarlos adelante Por eso mis hermanos cuidemos a nuestras familias Y dejemos que Dios nos dirija Que Dios conduzca a nuestro hogar Amén Hay una familia en especial que me llama la atención Y es la familia de Noé Dice la palabra de Dios en el verso 9 Estas son las generaciones de Noé En pocas palabras esta es la familia de Noé Pero mire Dios como se describe ante este hombre Dice que Noé era un varón justo Dice que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones O sea que Noé era un hombre ejemplar O sea que Noé era un hombre que se dejaba dirigir por Dios Y más adelante dice con Dios caminó Noé O sea que había un buen director ahí Había un buen guía ahí Para que la generación de Noé Se pudiera salvar Y dice que Noé engendró tres hijos Ahí viene la generación de Noé Dice que tuvo a Zen, a Can y a Jafet También dice que la generación en la que vivía Noé No era una generación fácil Y si analizamos en nuestra generación No estamos viviendo una situación fácil Si salimos a la calle nos encontramos con muchas cosas Y el miedo de los padres es que su hijo se encuentre con la droga Es que se encuentre con el mundo Pero la generación de Noé también era una generación perversa Tanto llegó al punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre Pero la pregunta en esta noche es cómo hace una generación Para subsistir en una tierra tan desordenada Y solamente hay un secreto Que había un hombre que caminaba con Dios Que había un hombre que tenía carácter Que había un hombre que tenía palabra en su casa Que había un guía que ayudaba a sus hijos para que fueran salvos Es fácil guiar a nuestros hijos siempre y cuando Dios sea nuestro ayudador Amén Hay algo especial Y es que cuando Dios formó la familia de Noé Dios le dice a Noé Y habla como un amigo y le dice bueno Noé Te voy a contar mis planes Voy a destruir la tierra Para que Dios le cuente los planes a un ser humano Es porque hay una relación exquisita Dios puede contar los planes de tu familia a ti Pero nos tenemos que preocupar por la relación que tenemos con el Maestro Con nuestro Salvador Él es el que nos guía Él es el que nos ayuda Y le cuenta los planes a Noé Y le dice que solo hay una manera para que su familia sea salva Y le dice Noé escucha atentamente Tienes que construirte una barca De tales dimensiones Y para construirla La tienes que construir con tu familia Noé no construyó esa barca solo Noé tuvo la ayuda de su esposa y de sus hijos Y de las esposas de sus hijos No fueron ni cinco ni diez años Dice que aproximadamente fueron más de cien años Construyendo esa barca Cien años donde Noé formó su carácter Formó el carácter de sus hijos Los guió para que siguieran adelante Quizás muchos se quisieron desanimar Pero ahí estaba Noé para decirle Hijo mío no te salgas de la barca Construyamos esta barca Todavía estamos a tiempo de construir nuestra barca Todavía estamos a tiempo de tomar decisiones Transcendentales en nuestra familia Que ninguno de nuestros hijos Ni nuestra esposa se salga de la barca Y esta barca se llama Jesús de Nazaret Esta barca se llama Jesús de Nazaret Si hay alguno que lo cree ¿Por qué no aplaude a la palabra de Dios en esta noche? Noé vivió los procesos Y quizás es difícil vivir los procesos Noé escuchó la orientación de Dios Y obedeció Noé pasó el proceso del trabajo Pasó el proceso de la unión Pasó el proceso del reto Pasó el proceso de la perseverancia El proceso de la fe Noé pasó el proceso del amor Porque adquirió un amor propio Por lo que estaba haciendo Y eso es lo que nosotros tenemos que tener Amor propio Por la salvación que Dios nos ha brindado Nos ha regalado Tener amor propio por nuestras familias Tener la fe intacta Ser obedientes a la palabra de Dios Sobre todas las cosas Respetar a nuestra esposa A nuestros hijos Y respetar nuestra amada iglesia Pero ante todo Respetar la presencia de Dios Y la dirección de Dios Necesitamos vivir el proceso De la constancia Para poder llegar al proceso De la salvación Mis hermanos Es lo que Dios nos ha regalado Es algo grande Es algo que no podemos menospreciar Ni cambiar por nada en el mundo Muchas veces decimos No tenemos tiempo Pero los hijos no se pierden En la calle Los hijos se pierden En los hogares Pero hoy en el nombre Del Señor Jesucristo Te digo Despiértate y sacúdete Y deja que la presencia De Dios gobierne tu vida Para que seas tú dirigiendo El tesoro más grande Que Dios te ha dado Que es tu familia Tenemos que ganar esta batalla Con la ayuda de Dios Noé caminó con Dios Y su familia Fue salva El resto de la familia Que vivía en aquel lugar Pereció Porque estaban ocupados En los deleites de la carne Yo recuerdo Que mi abuela Decía Hijo Mijo Te cambias Porque nos vamos Para el culto Abuela yo no quiero Es que no le estoy diciendo Que si quieres Te estoy ordenando Que te cambias Que vamos para el culto Y fue un proceso Difícil en mi vida Pero si no hubiera sido Por la valentía Y el carácter De esta mujer Quien sabe Donde estuviera Hoy yo Y hoy agradezco Ese pilar De mi vida Que me guió Por el camino De Dios Para servirle Honrarle Y amarle Con todo el corazón Es momento De que nuestros hijos No controlen Tu hogar Dios te ha puesto A ti de cabeza Te ha puesto A ti como líder No ha puesto A tus hijos El primero Es Dios Y el segundo Eres tú Tienes que tomar Decisiones Trasandentales Para que tus hijos No se pierdan Cuando dejamos Que Dios Conduzca Nuestra familia Entonces empezamos A obtener Los beneficios Los beneficios Que relata El Salmo 103 Y dice Que Dios Perdona Nuestros pecados Es un beneficio Grande Que Dios Perdone Nuestros pecados Porque hay Porque hay oportunidad De vivir Por la eternidad Con Él Porque la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida eterna Es un beneficio Que hoy podemos Echar mano Y es que hoy Dios te puede Perdonar Muchas veces Nos tenemos que Perdonar A nosotros mismos Porque hemos Fallado Porque hemos Vivido De pronto Un proceso Fuerte Pero hoy Dios Nos quiere Perdonar Tenemos que Echar mano De los beneficios De Dios Y dice Que Él sana Todas nuestras Dolencias Espirituales O físicas Él sana Esas dolencias Tenemos que Echar mano Que Él nos Rescata Del hoyo Será que En esta noche Necesitamos Que Dios Nos rescate Será que Necesitamos De ese Beneficio Será que Algún hijo Algún esposo O alguna Esposa Necesita Que Dios Le rescate Del hoyo Hoy es Tiempo De levantar Nuestras manos A Dios Hoy es Tiempo De pedirle Ayuda Al que Nos puede Ayudar Al que Tiene La solución De todo Él puede Hacer Él puede Cambiar Tu familia Él la puede Cambiar Solamente La gente Visita Psicólogos Psiquiatras Para que Ayuden A sus hijos Ellos Llegarán Hasta algún Punto Secular Pero de Ahí No Pueden Porque No Pueden Entrar Ni Al Pensamiento Ni El Corazón Del Hombre Solamente Dios Puede Transformar Eso No sé Si Algunos Necesitan Esta Noche Que Dios Cambie De pronto Su Esposa Su Hijo Que Dios Lo Cambie A Usted Mismo Muchas Veces No Nos Damos Cuenta De Nuestros Errores Y Creemos Que Tenemos La Razón Pero Lo Único Que Hemos Ocasionado Es Dolor En Nuestra Familia Perdiendo Así La Autoridad Espiritual Y La Autoridad Moral Pero Hoy Hay Oportunidad De Rescatar Nuestro Tesoro De Rescatar Nuestra Familia De Luchar Por Nuestra Familia De Amar Nuestra Familia De Cuidar Nuestra Familia De Enseñarle A Nuestra Familia De Dejarnos Guiar Por El Espíritu De Dios Porque No se Ponen Sus Pies Mis Hermanos Todos Tenemos Problemas Familiares El Que Diga Que No Tiene Problemas Familiares Entonces Es Un Extraterrestre Pero Todos Tenemos Problemas Familiares Hay Familias Llenas De Odio Hay Familias Llenas De Envidia Hay Familias Llenas De Pereza Se Estancan Y no Quieren Trabajar Para Seguir Adelante Pero Hoy Dios Nos Enseña Por Medio De La Palabra Que Si Se Puede Que Hubieron Hombres Ejemplares Que Marcaron La Diferencia En La Biblia Y Uno De Ellos Es Josué Josué 24 15 Establece Que Su Familia Le Debe Servir A Dios Yo En Mi Casa Serviremos A Jehová También Encontramos Un Job Que Santificó A Sus Hijos Oraba Por Sus Hijos Y Pedía Perdón Por Sus Hijos También Encontramos Un Andrés Que Llegó A Su Hermano Para Que Conociera De Cristo Y Tenemos Un Abraham Que Era Una Influencia Espiritual Para Su Familia Que Influencia Eres Tú Para Tu Hogar Tenemos Tenemos Una Carga Pesada Nuestros Lomos Tú eres La Influencia De Tu Casa Así Como Tú Hablas Así Como Tú Te Diriges Así Como Tú Te Expresas De Eso Reciben Tus Hijos Si tú Vienes Al Culto Y Hablas Mal Del Culto Pues Tus Hijos Van A Coger Pereza Al Culto Si tú Dices Que pereza Ir Un Jueves O Que pereza Ir Tal Día Porque No Hay Tal Cosa Entonces Tus Hijos Van A Coger La Misma Pereza Tú Eres La Influencia De Tu Casa No Te Dejes Influenciar Por Las Cosas Vanas Déjate Influenciar Por El Poder Del Espíritu Santo Y Verán Los Cambios En Tu Casa Mandó A Sus Hijos A Dejar Los Ídolos Es Tiempo Que Tú Mandes En Tu Casa A Que Los Hijos Dejen Los Ídolos Y Sirvan A Dios Será Que En Esta Noche Hay Alguno Que Quiere Orar Por Su Familia Si Hay Alguno Lo Invito Que Levante Sus Manos Al Cielo Y Le Pida Dios Por Su Familia Le Pida Dios Por Su Responsabilidad Le Pida Dios Por Su Hijo Por Su Hija Por Sus Hijas Por Sus Hijos Por Esos Tesoros Tan Grandes Le Pidas A Dios Por Tu Madre Por Tu Padre Por Tus Tíos Le Pidas A Dios Que Necesitas Que Le Conduzcas Tu Hogar Que Le Digas A Dios Que Necesita Que Dirija Tu Hogar Que Dirija Tu Vida Que Le Pidas A Dios Que Te Devuelva La Autoridad Espiritual Y La Autoridad Moral Sobre Tu Hogar Que Le Pidas A Dios Que Te Ayude A Recuperar Tu Familia A Recuperar Esa Presencia Que Se Paseaba En Aquel Lugar Esa Presencia Que Se Paseaba En Tu Corazón Pero Que Hemos Dejado El Primer Amor Y Hemos Dejado El Altar A Un Lado Para Seguir Las Cosas Vanas Es Tiempo Que Nos Sacudamos Y Despertemos Es Tiempo Que Nuestras Familias Estén Consagradas Para Dios Que Nuestras Familias Respiren La Presencia De Dios Soberano Dios Cuán Grande Y Maravilloso Es Tu Santo Nombre En Esta Noche He Predicado Lo Que Tú Has Hablado A Mi Corazón Señor Y De Todo Corazón Señor Jesucristo Hoy Te Pido Por Mi Familia Señor Te Ruego Te Suplico Y Te Imploro De Lo Más Profundo De Mi Ser Señor Que Sea Tu Presencia Guiando Mi Vida Que Sea Tu Santo Espíritu Gobernando Mi Casa Ayudando Mi Esposa Ayudando Mi Hijo Ayudando Mi Ser Señor Amor Amor